Buenos días familia bonita queridos seguidores de la página hispanos en los esclavos unidos nos encontramos aquí en la calle 104 y la avenida 37 en el condado de queens presenciando una entrega de despensas por parte de organizaciones católicas como podemos ver pues aquí ya están recibiendo parte de la despensa donde se les está entregando fruta fresca podemos ver que también algunos vegetales tales como cebolla lechuga que más jugo una bolsa de frutas y una un paquete de tortillas de harina para los burritos algo es algo bueno estas personas pues han tenido que esperar por más de 4 o 5 horas están aquí desde las 4 de la mañana algunos o algunos antes ahora vamos a preguntarles algunos por aquí cuánto tiempo han demorado para poder recibir esta pequeña y esta pequeña despensa que es de gran ayuda nos encontramos pues en el centro de la pandemia aquí es a donde ha sido golpeado y bueno más bien este condado es el que más ha sido golpeado por parte de lo que estamos sufriendo ahora en cuanto al virus hay una preguntita cuánto tiempo tuvo que esperar para o desde qué hora vino desde las 8 o ella estuvo aquí desde las 8 bueno vamos a hacer un pequeño recorrido por acá para que puedan ver hasta dónde llega esta enorme fila que ocupa alrededor de 5 cuadras bueno vamos a hacerles un recorrido por aquí a ver permítame bueno vean aquí empieza la fila a mitad de la calle entre la estamos en la 104 entre 35 y 37 avenida y vamos a recorrer por acá por aquí va ya dio vuelta y sigue llegando gente sí y aquí vamos estamos subiendo la calle 105 rumbo a la 35 avenida y la fila a la fila a la fila continúa aquí viene bueno esta es la avenida 35 y la 105 y las personas pues siguen llegando y aquí vamos a estamos llegando a la avenida 34 y la calle 105 y la fila pues continúa estamos en la calle 104 y la esquina de la 34 y esto sigue pues les había mencionado que eran 5 cuadras pero no son más vean estamos en la calle 103 y la avenida 34 y esto sigue baja por acá y aquí hay más pues no sabemos cómo se van a poner de acuerdo aquí cuando las dos líneas se unan porque aquí está una y para allá está otra sí vamos a regresar para la otra bueno acabamos de llegar a la calle 101 y la 34 y esto continúa no sabemos si en realidad lo que lo que tienen ahí vaya a alcanzar para pues ayudar a toda a toda esta gente vean creo yo que me quedé corto con el título del vídeo donde pues había dicho que eran 5 calles pero no o 5 cuadras más bien bueno pues en realidad yo creo que estos últimos van a tener que quedarse esperando o tal vez de gusto no sabemos en realidad no sabemos los organizadores pues dicen que tienen bastante ayuda pero en realidad si mucha gente yo creo que pues va a reclamar con esto que estuvieron promocionando de hecho pues le dieron mucha propaganda y como les había comentado al inicio de la transmisión estamos en el centro de la pandemia estamos en la ciudad de Corona en el condado de Queens Corona ha sido una de las regiones más golpeadas por el coronavirus donde muchos conocidos, muchos vecinos han perdido la batalla una de las razones pues lo que ustedes pueden observar las casas vean que juntas están unas de las otras no la verdad que pues me quedé corto con el título del vídeo la verdad vean seguimos aquí en la avenida 34 y hemos llegado a Junction Boulevard donde sigue vamos a recorrer a ver hasta hasta dónde está esta esta fila pues continuamos hemos llegado a la calle 94 con la avenida 34 esto ya es prácticamente Jadson Heights y sigue por allá en la escuela vea todavía hay más y esto continúa pues no sabemos si hasta aquí hasta aquí llega o no aún sigue vean por eso los medios de difusión o de desinformación le siguen dando mucha cobertura esto vean por ahí está el uno de los helicópteros de medios locales de de los noticieros la verdad que me quedé sorprendido nos encontramos en la calle 94 y la avenida 35 y esto sigue vean si de los dos lados en realidad no sabemos si la organización puede abastecer a todos los que ahora se encuentran aquí haciendo línea vean vamos a continuar a ver hasta dónde estamos a punto de llegar a la avenida 37 y la calle 94 bueno pues ya se imaginarán de la 94 a la calle 104 estamos hablando de 10 10 calles 10 cuadras más sube de la calle de la avenida más bien de la calle 94 hacia la 35 pasa la 35 llega la 34 gira y sigue la línea pues literalmente esto está haciendo casi un círculo vean y la fila sigue estamos dando vuelta aquí en la calle 95 y la 37 avenida y esto sigue esto no tiene fin si el condado de Queens creo que se ha salido a a recibir parte de la ayuda como pues ya muchos lo saben esto nos nos tomó de sorpresa en realidad pues no sabíamos hasta aquí llega vean estamos en aquí en el número marcado 35 34 de la calle 95 aquí da fin la línea pues vamos a revisar la que se dobló si la que se dobló está otra línea o sea de hecho son dos líneas esta es una de ellas y hasta aquí pudo terminar la línea principal la que veníamos siguiendo desde la calle a mitad de la 35 avenida y la 37 en la calle 104 bueno estamos aquí en la 35 avenida y por aquí vamos vamos a a tratar de ver a dónde llega la otra línea porque como les había comentado son dos líneas que se dividen entonces si se las dividieron yo creo que al principio entonces no sé cómo van a hacerle ahora cuando se estén uniendo va a haber algún conflicto ahí de ya saben cómo somos nosotros a la hora de de alegar bueno estamos en la calle 35 y la 98 vamos a continuar por aquí en la 35 avenida muchas gracias a todos los que se están uniendo a la transmisión por favor compartan no les puedo decir que vengan para recibir parte de la ayuda porque como ya pudieron observar hay muchísima gente una línea enorme como les había dicho yo creo que el título del video pues me quedé corto en él porque yo tenía bueno me tenía este reportes de que sólo alcanzaba unas cinco cuadras pero no esto se se fue más allá si bueno estamos llegando nuevamente aquí a la 101 y la 35 avenida si por aquí fue donde dobló vamos a ver y pues a la vez les estamos llevando estamos en la 102 y la 35 les estamos llevando una panorámica aquí de el condado de Queens específicamente en Corona un lugar que ha sido muy pero muy golpeado por la pandemia y bueno como ustedes pueden ver parte de la forma es esto las viviendas muy pegadas unas de las otras por ahí vemos ondear una bandera de México bueno parece que por aquí se vamos a a ver bueno estamos llegando nuevamente en el punto de inicio donde iniciamos nuestra transmisión y la verdad que pues bueno volvemos a llegar aquí vean aquí inicia estamos en el número 3533 3533 de la calle 104 y donde les mostramos también es el número 35 40 y algo no recuerdo exactamente pero bueno como ustedes pueden ver esta es la la cantidad de gente que sigue esperando por su por su ayuda vean aquí podemos ver alguien que acaba de recibir bueno nuevamente a todos nuestros seguidores gracias por estar pendiente de esta transmisión y gracias por compartir y como les había dicho aquí estamos presenciando parte de esto que se está viviendo el día de hoy aquí en el condado de Queens donde pues mucha de nuestra gente necesitada está recibiendo ayuda por parte de organizaciones católicas o Catholic Charities bueno aquí podemos ver este jugo de naranja jugo de manzana algunos tortillas de harina para burritos algunos vegetales tales como lechuga cebolla cebolla que más bueno tenemos algunos entonces pues continuamos por aquí bueno voy a hacer un pequeño recorrido aquí a los medios de comunicación también están haciendo sus transmisiones vean aquí tenemos a Telemundo perfecto perfecto ¿Algo más que le pueda comentar que el presidente por lo menos le dio puesto a todo el mundo que le pagara la renta o algo, lo vi, y usted sabe que trabaja en limpieza, no le manda el centro. Hay miles de hispanos aquí que no van a recibir ninguno centro, ni pa' renta ni pa' nada. Y a todos los que reciben el centro que le va a mandar, no le dan pa' la centa. Yo misma he tenido pago dos mil seiscientos de renta. Solita, vive. Vivo con mi querida. Está agradecida hasta con esta calidad de... Bueno, primera vez que vengo. Es que agradece lo que sea, porque ahora mismo algo que le venga a uno es agradecido. Es mejor que nada. Muchas gracias, señora. Gracias a usted, que Dios la bendiga. Igual, gracias. Bueno, pues como ya pudimos escuchar ahí el testimonio de una entrevistada acerca de lo que está a punto de recibir, sea lo que sea, había dicho, sea poco, sea mucho. Bueno, pues está muy agradecida porque, pues prácticamente ahora los recursos económicos se le han agotado. Y así a mucha de nuestra gente. Vean, es por eso que está esta enorme fila. Porque como ya les había dicho, este condado específicamente por aquí donde nos encontramos vive la gente trabajadora, la gente inmigrante. Personas que, pues, nos tomó de sorpresa todo esto, donde de un día para otro, pues se paralizó la ciudad. No se pudo hacer nada, no, mucha gente pues vive de... Al día, cheque a cheque. No se pudo preparar para todo esto. Y ahora, pues, están sufriendo. Sí, nos encontramos aquí en el condado de Queens, en Corona, específicamente, aquí en Nueva York. Gracias a todos nuestros seguidores. Y gracias aquí a nuestro... A nuestro amigo que nos hizo el favor aquí de llevarnos a hacer un pequeño recorrido. Bueno, pues me despido, mi gente. Doy por concluir esta transmisión. Espero que, pues, obras así se sigan haciendo, ¿no? Porque, pues, la verdad, nuestra gente está muy necesitada. Y ya, pues, vamos más de un mes. Que esta ciudad se encuentra paralizada. Y poco a poco, pues, se van agregando otros negocios que siguen cerrando. Muchos ya no pueden. Ya no pueden costear lo de la renta o los gastos básicos. Muchos han tenido que irse a la quiebra. Y están empezando a cerrar negocios. Bueno, voy a llegar aquí a la esquina. Para mostrarles un poquito aquí de lo que se está viviendo en este momento. Y ya con eso, pues, voy por concluida la transmisión. Nuevamente, pues, muchas gracias a todos los que compartieron. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos de principio a fin. Gracias a todos ustedes. Y nuevamente, pues, les hago la invitación que se sigan protegiendo. Entonces, sigan cuidando, cuiden a los suyos. Y si están en algún lugar, en algún estado, en algún país donde no los ha golpeado tanto la pandemia como a nosotros por aquí. Pues, sigan tomando sus precauciones. Entonces, no queremos saber que en algún otro lugar, en alguna otra ciudad, esté sufriendo lo que aquí nosotros. La gente sigue mirando, pero no saben a dónde está la cola. Sí, la gente desesperada vienen aquí a la iglesia buscando a dónde está la cola. Y la cola, vean, aquí siguen buscando aquí a dónde es que está la cola. Pero lo que no saben es que la cola, pues, prácticamente está a 10 calles de aquí. Aquí no se ve la 104. Vean, 104 y 37. Y estábamos hablando. Hola, empieza aquí. Se sigue por acá. 5, gira a la izquierda. Llega hasta la 104. Oh, perdón, a la 34, no, a la 34 es que... 34, gira a la izquierda. Se sigue toda la 34, llega a la 90 y... No, es 90, no, en la 94. En la 94. Gira a la izquierda nuevamente. Se sigue la 34, pasa a la 35. Llega a la 37. Gira a la izquierda. Y nuevamente en la 94. Gira a la izquierda y a la mitad de la 34. Y entre 37 y 30, perdón, en la 94, entre 37 y 35. Ahí es que termina. Y probablemente, pues, estas personas van a ir buscando a donde termina la cola para seguir agregándose. Vean. Ahorita sigue más la de la cola. Sí. Yo creo que si ahora volvemos para allá, probablemente, pues, esto sigue. Bueno, pues, muchas gracias. Ahí, este, no sé si el amigo quiera... Quiera dar un saludo. Bueno, aquí nuevamente nos despedimos aquí con nuestro reportero estrella. Bueno, ahí, alias el Toñito. Bueno, me despido, mi gente. Desde aquí de la calle 104 y la avenida 37 en el condado de Queens, en Corona. Hasta pronto.